Buenos días, Frontera, pero antes un saludo muy especial para mi sobrino Alfonso Villarreal Galván que está cumpliendo años el día de hoy. Te queremos mucho, esperamos que te diviertas bastante en estas 15 primaveras, ya cumpliendo 15 años. Y bueno, que sigan los éxitos, que sigas cumpliendo muchos años más y que Dios te conserve tan buen muchacho como lo eres hasta el momento. Vamos a una pausa y continuamos con más de Buenos Días, Frontera, en tan solo dos minutos, no le cambien.